Mi nombre es Ramiro Cepeda Uribe, soy graduado del Programa de Ingeniería Civil, el del año 2002, con 16 años de experiencia profesional. Actualmente me desempeño como gerente de la constructora de RST, de la cual soy socio. Para mí la Universidad de Santander fue parte fundamental en mi vida, porque me brindó toda la capacitación, el conocimiento para hacer buen uso de mi profesión. Por eso somos UDEM.